Imaginaros a qué punto, a qué ritmo estamos trabajando para saber en qué sitio tenemos que mover tierra. Bueno, hace tan solo unos minutos, cuando veníamos para acá, nos hemos encontrado con que las máquinas están trabajando ya aproximadamente a una distancia de entre 20 y 30 metros de donde está el orificio por el que se cayó el pequeño. Es decir, están haciendo un movimiento de tierra que eso lleva su tiempo. Hemos visto también cómo llegaba una retroexcavadora con mucha más potencia. ¿Por qué? Pues porque conforme van ahondando, conforme van perforando, se están encontrando un terreno un poquito más duro, que es otra de las preguntas que queremos que la subdelegada nos confirme. Es catar a este niño que todo esfuerzo es poco, pero nos decía Juan López, el ingeniero responsable de todo esto. ¿Me permitís una cosa, Susana? Claro, ¿qué ocurre? ¿Qué nos dirá, Susana? Mira, os voy a situar. Nosotros estamos ahora mismo en una placita del pueblo, en la entrada, ¿no? Pero os voy a mostrar cómo es la montaña de aquí, para que veáis en qué zona está trabajando. A ver, mi compañera Cristina, mirad, estáis viendo ahora la montaña. Pues en esa zona se están haciendo los rebajes para que puedan pasar los camiones y la maquinaria pesada con la que están haciendo los túneles. Imaginaros cómo es la orografía del terreno. Es totalmente una montaña. En algunas zonas vemos rebajes y es porque la gente ha estado haciendo caminos y rebajes para hacer sus casas. Pero esa... Hemos perdido la conexión con... Una idea de 30 plantas de un edificio. Esta sería la profundidad. Sería la equivalencia, para que lo tengan también en la cabeza, todo el túnel, todo el pozo, un campo de fútbol en vertical. Todo empieza en una oquedad de 25 centímetros y acaba 73 metros pasados. Jóvealo. Un oscuro agujero, angosto y profundo. Este es el interior del pozo por el que se precipitó Yulen. Imagen captada por una cámara de los propios equipos de rescate que siguen cuatro días después, trabajando día y noche por recuperar al pequeño. Un espacio claustrofóbico por el que el dispositivo va bajando en busca de alguna señal de Yulen. Metro a metro descubrimos lo realmente complejo por lo hondo y estrecho del pozo y por la facilísima... ...su liberación de aquí dentro, hasta que se revela el otro gran problema. El tapón de arena que bloquea el acceso al niño. Debajo de este tapón, el georradar de una de las empresas que colaboran en el rescate ha localizado una oquedad donde se podría encontrar a un convida Yulen. Es la esperanza que mantienen todos los efectivos que trabajan en un operativo del que ya ha comenzado la cuenta atrás. El primer paso ya se ha concluido. Los técnicos han terminado lo que se conoce como el encamisado del pozo donde está el niño. Es decir, colocarle una funda metálica por dentro para evitar desprendimientos de tierra al ejecutar los otros dos grandes planes para rescatar a Yulen. Dos túneles, uno en lateral en la falda de la montaña y otro vertical, paralelo al pozo a 30 metros de la superficie. Para ello ya han terminado también los trabajos de adecuación para que el acceso con las tuneladoras sea más rápido. Debido a la inestabilidad del terreno, este sería precisamente el acceso prioritario. Pero las dificultades no acaban ni mucho menos aquí. Tras la construcción de los túneles, aún quedaría el tramo final, que deberá excavarse manualmente, turnándose miembros del equipo de mineros asturianos con agentes del grupo de rescate especial. El de las horas que lleva Yulen atrapado ya son más de 90. Pues estamos a la espera de que la subdelegada del gobierno nos aclare exactamente en qué punto estamos. Este complicadísimo rescate será la buta de la policía.